¿Qué es el espacio recuperado en el espacio público? Así que agradecer, agradecer a DIF, agradecer el compromiso que tiene con los sanfernandinos para brindar mejor calidad de vida a nuestros vecinos con cada uno de estos espacios públicos. Estuvimos charlando con el Intendente, con Juan, sobre los diferentes proyectos que estamos elaborando en forma conjunta, el pasaje Mansilla, el paso bajo nivel, que ya en 15 días estamos empezando con las obras para remover el caño maestro de agua, y bueno, hay otros 3, 4 proyectos que vamos a estar llevando adelante seguramente antes de diciembre. Gracias. 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 Gracias.